¿Te gustaría especializarte en diseño estratégico? El diseño estratégico combina el diseño centrado en las personas con la estrategia de negocio para ayudar a las empresas a diseñar nuevos productos y servicios. El Máster Universitario en Diseño Estratégico de Mondragón Universitat Ea está dirigido a personas graduadas en diseño, ingeniería, arquitectura y a personas que acrediten experiencia profesional en diseño. Durante el primer curso crearás tu propia agencia de diseño. Empresas e instituciones te propondrán retos reales vinculados a las tres transiciones, la digital, la ecológica y la social. Mediante estos retos te especializarás en disciplinas como el diseño de servicios o el diseño de experiencia de usuario. Además, combinarás estudios con prácticas remuneradas. En el segundo curso te proponemos cuatro itinerarios para tu trabajo final de máster. Empresa 10 meses de prácticas remuneradas en empresas referentes. Internacional Vivirás una experiencia de entre 5 y 10 meses en universidades o empresas europeas. Emprendimiento Si tienes una idea de negocio te apoyaremos en la creación de tu propia empresa. Investigación Te prepararás para cursar una tesis doctoral en el ámbito del diseño. Amplía esta información en www.mondragon.edu.mune ¡Gracias! 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 ¡Gracias!